Música Con su venia señor presidente, buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy nos encontramos reunidos para dar pasos muy serios a favor de los habitantes de la capital. Se trata de una de las reformas constitucionales más importantes de los últimos años, ya que se modifica la estructura jurídica constitucional del DF, por lo que ahora se denominará Ciudad de México, siendo una entidad federativa más, con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización político-administrativa. Esto se logrará con la aprobación de este dictamen y conforme a lo establecido en su redacción, se llevará a cabo la instauración de un constituyente originario que redactará el texto fundante de la ciudad, integrado por diputados extraídos de los sectores políticos y sociales. Es importante mencionar que con esta reforma se crea la figura de las alcaldías dentro de la Ciudad de México, integradas por un alcalde y concejales, que serán de los partidos políticos que resulten vencedores en los comicios, lo que permitirá tener ya un contrapeso real de las fuerzas políticas al interior de las demarcaciones territoriales. Con la figura de los concejales, se da un paso firme para la supervisión de la función pública, así como del uso y destino de los recursos públicos, al ser transparentados mediante el sistema de contrapesos políticos, por tener ellos una afiliación política diferente frente a la que tiene el presidente municipal. Adicionales a las alcaldías, recibirán recursos de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, tan largamente demandado. Por ser esta la vía para acceder a recursos públicos federales, con reglas claras que establece la misma norma e igualdad de criterios, como el resto de las entidades federativas. Atrás quedarán los años de corrupción, falta de transparencia e inequidad en la distribución de recursos, que tanto daño le ha causado a la ciudadanía del Distrito Federal. Con las alcaldías funcionando, se podrá combatir de forma directa la burocracia, dejar de lado un centralismo anacrónico que imperaba en las delegaciones, que poco o nada ayudaba al desarrollo de la ciudad. Cabe destacar la importancia de los legisladores, le dimos en la presente reforma al incluir la figura de las candidaturas independientes en el constituyente originario. Pero también estamos ciertos que la integración de este constituyente originario, tal y como está redactado en el decreto, adolece de un problema de técnica legislativa al no considerar la figura de los suplentes en las designaciones de los 28 legisladores del Congreso de la Unión, 6 del Ejecutivo y 6 del Local. Este es un tema en donde todavía existe la posibilidad que durante la discusión que tendremos en los próximos minutos, enmendemos este gran error, ya que es fundamental que estos legisladores tengan un suplente para el caso de ausencia en su titular, ya que no se puede posponer por la falta de algún legislador originario la trascendental tarea de la redacción del texto fundante de la ciudad. Estamos conscientes de que hay retos. También quedó pendiente homologar de forma congruente y completa en el artículo 115 de nuestra Constitución a las demarcaciones territoriales con los municipios. No está logrado. Queremos una demarcación territorial con las mismas facultades que los municipios. Si no, no podremos hablar de igualdad. El Partido Verde reconoce el esfuerzo y la suma de voluntades políticas y apoyaremos el dictamen, pero no cesaremos de trabajar en futuras reformas para lograr esta igualdad jurídico-política. Ejemplo de ello es que nos encontramos preocupantes los siguientes puntos que sin duda son necesarios someter a cuestionamientos y evaluación. Como por ejemplo, primero, la facultad reservada al Ejecutivo Federal para remover al titular de la Fuerza Pública de la Ciudad de México. Constituiría una clara invasión de la jurisdicción sobre un territorio libre y soberano. El decreto menciona el término autonomía de la Ciudad de México, pero lo consideramos inadecuado, dado que el artículo segundo constitucional señala que la nación mexicana es única e indivisible. A un lado, el Pacto Federal habla de entidades federativas y no entes autónomos. Y tercero, en la reforma no se consideran en la primera legislatura de la Ciudad de México la figura de los diputados independientes. Consideramos que es un vicio que habrá de corregir el constituyente originario. Es un defecto grave en la redacción de la reforma al artículo 122 constitucional, tal y como lo discutimos hoy. Compañeros legisladores, nuestra ley no es perfecta, pero sí perfectible, y para ello nos encontramos aquí, para entrar al debate de las ideas y perfeccionar el texto. Habremos de acompañar las reservas objetivas y lograr un documento de las miras que la sociedad nos demanda. Señoras y señores, la reforma es necesaria para el correcto funcionamiento de la capital y con ella habremos de beneficiar de forma directa a más de 8 millones de capitalinos. Los invito a que votemos a favor y sigamos construyendo por esta gran nación. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Diputada Corona. Gracias. Gracias.